Bien, dentro de los aspectos, entonces, finales del módulo, está el hecho de la parte de conocer la importancia que tiene la química. Entonces, la química realmente es una disciplina de las ramas del saber, en el cual enfatiza el conocimiento de manejar, manipular y saber combinar diferentes estructuras atómicas, pasando en esa organización de la materia. Primero, nosotros tenemos que conocer que la materia, todo lo que es materia, es todo aquello que ocupa espacio, un lugar determinado, y que involucra una serie de reacciones químicas, las cuales en su determinado momento, y de acuerdo a la complejidad, pueden generar entonces algo que se llama energía. Y la energía, a su vez, genera entonces lo que es un trabajo. Y el trabajo, básicamente, son todos los procesos metabólicos de todos los seres vivos, que pueden ser también introducidos al hecho de caminar, moverse, etc. Entonces, como ramas del saber y como disciplina, la química tiende a tener ciertos aspectos importantes que es lo que vamos a tratar de explicar en el día de hoy. Bien, la química como tal, pues, es una rama del saber, como hemos mencionado, que tiene que ver con todo aquel tipo de conocimiento basado en la estructura más inferior o la estructura más minúscula de algo que se llama la estructura de los átomos. Entonces, involucra que diferentes tipos de átomos, cuando se mezclan uno con otro, entonces pueden, entonces, generar un nuevo tipo de compuesto o un nuevo tipo de reacción. Entonces, la química es el estudio, como mencionamos, de la materia. Todo lo que ocupa un espacio, todo lo que tiene un tipo de actividad, entonces, genera ese movimiento químico. Entonces, esa es la parte que estudia la química. Y al ocurrir los cambios, van a ocurrir, entonces, reacciones químicas o un tipo de producto. Entonces, eso es una reacción química. Entonces, la química también, según otros científicos, es la ciencia que trata de la composición y las propiedades de la materia. O sea, que todo involucra el conocimiento que tengamos sobre la materia. Existen dos tipos de propiedades que tienen que ver el estudio de la química y que se basan en estudiar cuáles son esas propiedades que tiene la materia. Pueden ser propiedades físicas o las propiedades químicas. Las propiedades físicas de una sustancia son las características que se pueden observar o medir sin cambiar la identidad de la sustancia. Por ejemplo, la expansión de un gas. O sea, son aquellas sustancias que por lo menos se pueden ver físicamente y se pueden ver las características que tienen. En el caso de las químicas, la propiedades químicas se refiere, entonces, a la capacidad de una sustancia para transformarse en otra. Por ejemplo, las reacciones de la fotosíntesis o las reacciones de la respiración celular. Eso se pueden observar las acciones químicas ahí. En el caso de diferentes tipos de ramas que tienen que ver con la química, que es uno de los talleres que está en el módulo, existen diferentes ramas que se dedican o que, digamos, complementan a los químicos o complementan aquellos estudios científicos pero enfocados en la parte química. Entonces, esas orientaciones pueden ser, por ejemplo, para aspectos de la bioquímica, que es una de las ramas auxiliares de la química. Está la química orgánica, que tiene que ver todo con la evaluación de todos los compuestos basados en estructuras presentes con átomos de carbono. La química inorgánica, que tiene que ver con aspectos de compuestos importantes pero que no tienen como estructura fundamental a átomos de carbono. También, entonces, está la cinemática, la química física, también está otra rama, la química analítica, que también tienen que ver con aspectos relacionados con la química. Entonces, la química como ciencia tiene dos niveles, a nivel macroscópico y a nivel microscópico. A nivel macroscópico son las propiedades observables de la materia, o sea, lo que observamos a simple vista. Y lo a nivel microscópico, pues, es la estructura a nivel químico, a nivel de la materia, pero a nivel en la cual, solamente viendo la estructura atómica, es la que entonces podemos comprender cómo están formados los diferentes compuestos que estemos estudiando en forma general. Entonces, existen diferentes procesos en los cuales la química, pues, se tiene que tomar en cuenta el hecho de que, a nivel de la materia, a nivel de la estructura de la química, entonces se basa en todo lo que es la materia. Aquí vemos, por ejemplo, un átomo, aquí vemos la configuración electrónica, los orbitales, y estas estructuras pequeñas que estén aquí en esta imagen, pues, vienen siendo las cargas que tiene alrededor del átomo, que giran alrededor de él, que son los protones, que son los electrones, y las cargas respectivas de los neutrones. Hay que tomar en cuenta que también la química se basa en los tres estados de la materia, las cuales pueden ser estado sólido, estado líquido, estado gaseoso, y el cuarto estado que existe, que es el de plasma. Aquí, por ejemplo, vemos la estructura en los estados de la materia, pero basándose en cómo la estabilidad que tienen, ¿verdad? Por ejemplo, en cada escada de gas, los átomos están mucho más dispersos, en el escada de líquido, están un poco unidos, pero siempre hay en espacios, y en el espacio de sólidos, la calidad es que, o la característica principal, es que los átomos están unidos firmemente unos con otros. En el caso de conocer la estructura o la clasificación de la materia como tal, entonces la materia se clasifica en base a la sustancia, en sustancias puras, las mezclas, las sustancias puras, entonces, son propiedades físicas, pueden entonces dividirse en elementos o compuestos, dependiendo cuál sea. Y las mezclas son propiedades físicas que no son definidas y pueden ser de dos tipos, pueden ser homogéneas o heterogéneas. En el caso de las homogéneas, pues tienen una composición química uniforme, y las heterogéneas, entonces, pueden ser coloidales o de suspensión. Esto es para ver los tipos de sustancias. La materia está formada, entonces, por átomos, y esos átomos, entonces, cuando se consolidan, forman, entonces, lo que son las sustancias. Las sustancias están formadas por átomos iguales o diferentes en proporción definida. Los elementos son sustancias que solo tienen un tipo de átomo. Entonces, actualmente, existe una clasificación de 118 elementos en la tabla periódica aproximadamente. Un compuesto químico es cuando existen, entonces, entidades iguales agrupadas de átomos diferentes que forman moléculas que pueden ser, entonces, diferentes tipos. Vamos a ver en el caso de los ejemplos, en el caso de la tabla periódica. ¿Se ven? En el caso de la tabla periódica, ¿verdad?, de los elementos de la tabla periódica, existen entonces aproximadamente 118, en la cual, pues, la tabla periódica se clasifica en los elementos en base a su configuración electrónica, al número de masa atómica y también a las cualidades que tienen de si son, por lo menos de los casos nobles que son estos grupos que están aquí, que son metales o no metales o de tibas raras o lactan. Entonces, esta clasificación tiene que ver con las propiedades que tienen o la aplicación directamente de la química, la cual estudia la estructura atómica de cada uno de los elementos químicos que actualmente existen. Entonces, esa es una de las aplicaciones o las importancias que tiene la química en la actualidad. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí el sodio en forma sólida, el cloro que se tiene CL, el sodio se tiene NA. En el caso de algunos compuestos como las propiedades que dependen de cada uno de ellos, como el átomo de carbono, pues, que se utiliza para saber la estructura atómica y la forma en la que tienen basándose en la estructura que tienen de los enlaces químicos y demás. Entonces, como vemos, la química pues tiene diferentes tipos de aplicaciones en las cuales, pues, básicamente involucra que hay estudios en los cuales si no se aplican conceptos de química, si no se aplican conceptos de las diferentes ramas que ayudan a la química a su nuevo desenvolvimiento a nivel de los aspectos científicos, entonces, involucra que tienen que combinarse con otras ciencias para que ocurran entonces esas combinaciones y logren entonces el estudio adecuado de lo que son los compuestos químicos, de lo que son elementos y la estructura molecular y demás. Entonces, para efectos del módulo hay un taller el cual involucra clasificar o indicar, ese taller es el número el último taller que aplica sobre las ramas de la química y las edades entonces es la actividad número 11 en la cual tienen que clasificar e indicar en los aspectos de química las diferentes edades o los tiempos en los cuales se han hecho diferentes tipos de aportes científicos y los diferentes científicos que dieron sus ideas para que la química fuese lo que hay en el día entonces ahí son los científicos y las edades repetidas y finalmente la actividad 12 es un árbol del conocimiento en la cual deben escribir y deben definir algunas de las ramas auxiliares que ayudan a lo que es los conceptos de química para que como ciencia actúe y pueda ser mejor ahí si ya se le metió se le mencionó bioquímica físico-química por ejemplo química analítica química orgánica química inorgánica entonces todo la bioquímica son diferentes tipos de ramas que ayudan a que la química como tal sea una ciencia exacta entonces esos son los los labores que tienen que completar tienen que buscar las definiciones definirlas en cada una de las ramas del árbol del conocimiento que aparece en el taller de la página a mi parece 62 o sea la actividad 12 es un módulo que es la última eso para complementar entonces ya con los talleres finales de los que van a presentar de forma modular los que van a trabajar de forma virtual entonces tienen asignado entonces un trabajo diferente para complementar el hecho de los aspectos importantes de la química y el el y Gracias por ver el video.